Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass. Vamos a continuar con Open Roads. Recordad que íbamos en el coche, ¿vale? Habíamos cogido el móvil para mandar unos mensajes. Ahora mismo no nos da la opción, vamos a hablar un poco con la mami, ¿vale? Ya hemos mandado los mensajes al padre y a Francis, o Francis, o lo que sea. Aquí vamos a ir eligiendo las opciones que vosotros queráis, ¿vale? No importa. Le vamos dando la A. Tenemos que pasar el diálogo. Vamos a decir que papá es muy trabajador. Igual aún está en buen estado. No, 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 no Venga, no, no. Pero, pues, considerando que vivas en casa, ¿por qué no? Bueno, no tenemos... ¿Por qué? No, no sé todavía, ¿qué tal estar viviendo? No, porque creo que podemos encontrar... ¿Cómo te vayas al teatro? Dicho que te... Bueno, sabes, ¿qué? ¿Cuál es la A. Cuando me distrae? Yo respondí a todos esos niños, pero las cosas que nunca serán. ¡Tú verás! Pero bueno, chachara, hay que estar atento a la carretera Que no tiene nada de curvas, ¿eh? Todo recto ¿Qué haces cuando te duermes? Cuando no son carreteras tan rectas Ahí está, ya hemos recibido el mensaje Vamos a cerrar la ventanita con los dos cuadraditos Y cogemos nuevamente el teléfono Le vamos dando a siguiente Vamos Seguimos pasando Muy bien, ya tenemos El logro conseguido Como veis, un logro bastante rápido También este juego está muy bien para el logro diario Vamos a dejar que pase la cinemática un poco Y ya dejamos el juego Para el siguiente vídeo vamos a pasar la conversación Ahí está, vamos a dejarlo aquí Pues nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos